El 11 de marzo del 2020, a través de una rueda de prensa emitida por la Organización Mundial de la Salud, el SARS-CoV-2 o mejor conocido como COVID-19, fue declarado como pandemia. El anuncio lo realizó Tredo Sadhanom, director general de la OMS, luego de su alto contagio y pese a las extensas medidas de contención que empezaron afectando los países de Asia, Medio Oriente y Europa, su origen unos meses antes fue en provincia de Hubei, China. Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de contagio y su gravedad y por la alarmante falta de reacción. Hemos concluido que el COVID-19 es una pandemia. Esta palabra no debe ser tomada ni a la ligera ni irresponsablemente. El 26 de febrero del 2020 se registró el primer caso en Latinoamérica. El Ministerio de Salud de Brasil confirmó el primer caso oficial. Se trató de un hombre de 61 años que recientemente había viajado a Italia y dio positivo. El afectado estuvo en un viaje de negocios desde el 9 de febrero en Italia, uno de los focos de la enfermedad junto con la vecina región de Beneto. La primera muerte por la infección en la región se anunció en Argentina el 7 de marzo. Luego de ser declarado pandemia y de registrarse los primeros casos en Latinoamérica, diferentes países de la región iniciaron a tomar medidas para prevenir el contagio. Los gobiernos de Nicaragua y El Salvador fueron los últimos en confirmar casos positivos en la región. El 18 de marzo, la vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó sobre el primer caso de COVID en el país. Este hermano, que es el primer caso diagnosticado con coronavirus en Nicaragua, está en estado bueno, estable, respirando por su cuenta, todavía no ha necesitado y esperamos en Dios que no necesite respirador. El 6 de abril, el Banco Centroamericano de Integración Centroamericana, BESIE, donó 26.000 pruebas de PCR para COVID-19. También se recibieron 40 estuches de enzimas para realización de test de parte de la Organización Panamericana de la Salud y 4.000 pruebas enviadas por Rusia. Además, hubieron otras donaciones relacionadas a las pruebas, pero el gobierno de Nicaragua nunca rindió cuenta sobre las mismas. Un día después, la Organización Panamericana de la Salud expresó su preocupación ante la falta de respuesta del gobierno de Nicaragua. Continuamos ofreciendo apoyo técnico y consejo al gobierno y las autoridades nacionales de Nicaragua. La OPS ha estado preocupada por la respuesta al COVID-19 observada en Nicaragua. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno nicaragüense no tomó ninguna medida de prevención para evitar la llegada del virus. Tampoco aplicó cuarentenas ni cancelación de clases o eventos públicos. Diferentes expertos en la salud denunciaron en su momento la falsedad de las cifras oficiales y las acciones motivadas a censurar información relacionada al avance de la pandemia en el país. En ese entonces, salieron a flote los entierros express realizados por la noche y ordenados por las autoridades. El primero de abril surge el Observatorio Ciudadano COVID-19, un esfuerzo colaborativo que recoge datos sobre casos sospechosos y muertes a causa de la pandemia, estableciéndose como un monitoreo independiente. La falta de respuesta del gobierno causó preocupación por diferentes organismos internacionales de la salud. El gobierno de Nicaragua tomó contacto con la OPS hace una semana, indicando que cumpliría su responsabilidad de informar sobre la situación de la pandemia a través del reglamento sanitario internacional. También informó que permitiría visitar los establecimientos de salud y que proporcionaría información detallada sobre los casos y los fallecidos, confirmados y sospechosos, incluyendo detalles de sexo, de edad y de ubicación. Hasta el momento, ninguna de esas acciones se ha materializado, a pesar de los pedidos reiterados de la OPS. El 17 de julio, el Minsa anunció el valor de 150 dólares por pruebas de COVID-19 para quienes quisieran salir del país y como requisito de resultado negativo para quienes quisieran ingresar. Ante la emergencia sanitaria que vivía Nicaragua y los países de la región, cientos de con nacionales decidieron retornar al país por las diferentes fronteras, pero las nuevas imposiciones del gobierno en turno impidieron que los cientos de nicaragüenses ejercieran su derecho y por falta de recursos no tuvieron acceso a pruebas. Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos, cuenta la experiencia de cómo se vivió la crisis sanitaria en Frontera Sur, donde cientos de personas permanecieron varados por varios días en condiciones insalubres y expuestos al COVID. Cuando el colectivo Nicaragua nunca más estuvo de visita por la frontera, en las tres visitas técnicas que se realizaron, nos decían las autoridades costarricenses, nosotros nunca habíamos visto que personas nicaragüenses fueran impedidas de ingresar a Nicaragua. Esto es completamente aberrante. Si nosotros, y cito textualmente, decía una autoridad policial, si nosotros no dejamos ingresar al país a un ciudadano costarricense, inmediatamente podemos ser despedidos o despedidas. Entonces, una situación muy grave, porque pasaron más de 15 días personas ahí que estaban en la frontera, que no tenían acceso a agua potable, que tenían acceso ni siquiera a un servicio higiénico digno, no tenían servicio a alimentación, a una forma de poder garantizar su vida. Estaban durmiendo en el piso, bajo el agua, bajo el sol, con condiciones infrahumanas completamente. Entonces, incluso había mujeres embarazadas que se desmayaron, y gracias al apoyo de las organizaciones costarricenses, como la Cruz Roja costarricense, la Iglesia Luterana, el Servicio de Ciudad para Migrantes, el colectivo Nicaragua Nunca Más, y otras personas de buena voluntad, otras iglesias se hicieron presentes para poder apoyar a estas personas para llevar alimentación, llevar agua. Incluso varias organizaciones costarricenses, entre ellas la Fundación Arias, lograron acceder a las pruebas del COVID-19 para las personas que se encontraban en la frontera. El epidemiólogo Miguel Orozco señala que ante la negativa de las medidas de prevención, toca personalmente asumir la responsabilidad para evitar más contagios, ya que el COVID-19 continúa entre nosotros. Nosotros como población hemos tomado las medidas necesarias, y lo vas a ver en la calle, hay mucha gente que usa mascarilla, aunque en algún momento se relajó, pero ahora con el nuevo pico que puede estar habiendo, parece, de los nuevos casos, la gente vuelve a tomar las medidas. Lamentablemente es así. La gente, por mucho que insistas y les informes, va a tratar siempre de maximizar su beneficio, que en este caso consideran liberarse de las medidas. Te repito, en países desarrollados que tuvieron muy buen desempeño en cuanto a la prevención de casos en la primera ola, ahora tienen problemas con la población, porque ya no quieren saber. Hasta que viene el gran problema del Reino Unido, con el gran brote que tienen en este momento de la cepa nueva, mutante, es que la gente empiece a decir, ups, ya para mí a este nivel del desarrollo de la pandemia, repito, es una responsabilidad personal. En los últimos meses se continúan desarrollando varias vacunas contra el COVID-19. Hasta el 24 de noviembre del 2020 hay ensayos clínicos a gran escala, en cursos o previstos para cinco vacunas contra el COVID-19 en los Estados Unidos. El 9 de noviembre, la farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana Biotech reportaron que los estudios de su vacuna contra el COVID-19 mostraron una eficacia superior al 90% y sin evidencias previas de infección. La fase 3 del ensayo comenzó el pasado 27 de julio y ha implicado a 43.538 participantes hasta la fecha, de los que 38.955 recibieron la segunda dosis el pasado 8 de noviembre. El pasado viernes 25 de diciembre, el director de la OMS afirmó que se prevé que la vacuna contra el coronavirus tardara un mínimo de 18 meses. Sin embargo, el funcionario ha reconocido que mientras tanto existe una necesidad urgente de terapias para tratar a los pacientes y salvar vidas. En el caso de Nicaragua se espera que la vacuna llegue en el 2023. Sirugarte, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que ya han orientado al gobierno de Nicaragua el plan de vacunación contra el COVID-19. La OPS ha proporcionado a Nicaragua las orientaciones para la elaboración del plan de vacunación contra la COVID-19. Estas orientaciones y guía y apoyo incluye la elaboración del plan para la vacunación, pero también asegurar que en primer lugar se definan los grupos prioritarios para la vacunación, asegurar la cadena de frío, asegurar los suministros que se requieren y que garanticen una entrega oportuna de la calidad de las vacunas a toda la población que está priorizada en esos rangos. Ya se ha mencionado que la disponibilidad de la vacuna será en cantidades limitadas al principio y como saben, Nicaragua se encuentra entre los 10 países prioritarios de la región de las Américas y entonces en total se podrían cubrir hasta 20% de los grupos de riesgo en esta hoja de ruta. El 2 de diciembre Nicaragua fue incluida entre los países que recibirán un porcentaje gratuito de vacunas por el mecanismo de COVAX de la OMS, aunque aún se desconoce cuál vacuna sería la aplicada. La primera vacuna, anunciada el 9 de noviembre, ya se está administrando en Europa y Estados Unidos. El coronavirus se ha extendido en 191 países, ha contagiado a 80.5 millones de personas y ha provocado la muerte de 1.76 millones. Actualmente Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Francia ocupan los cinco primeros lugares con mayor cantidad de contagios, según los datos de la Universidad John Hopkins. Al cierre de este especial, Nicaragua registra de manera oficial 4.629 casos de los cuales solo se registra la muerte de 160 personas, cifras que difieren de las emitidas por el monitoreo realizado por el Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua, que contabiliza un acumulado de 11.780 casos sospechosos y 2.851 fallecidos, categorizadas como muertes por neumonía y sospechas de COVID-19. Actualmente Europa y Estados Unidos ya han anunciado aumento de casos de manera exponencial, lo que los expertos han catalogado como la segunda ola y llaman a no relajar las medidas para evitar más muertes y contagios. Los vientos son en 130 kilómetros por hora, se está moviendo hacia el oeste con 15 kilómetros por hora. Este año dos fenómenos naturales como el ETA y el IOTA dejó graves afectaciones a los nicaragüenses, sobre todo en la costa Caribe Norte y en algunos departamentos de la Nación. Están reportando el informe preliminar que no tuvieron, se refiere fundamentalmente a caída de árboles, caída de hostes de luz, de tendido eléctrico. Datos preliminares que dieron en ese entonces, las autoridades contabilizaban unas 5.800 viviendas y unas 38.000 dañadas parciales y unas 160.597 tuvieron que ser albergadas. El primer huracán se llevó a la casa de nosotros y lo quedamos sin nada. Bueno, este otro que viene recogimos un poquito de madera para hacerla de nuevo y no sabemos qué vaya a pasar. Partió Hallover en el dos partes, porque es demasiado fuerte, demasiado fuerte. Tras esa situación, muchas familias tuvieron que ser albergadas en la costa Caribe, mientras en algunos departamentos, familias se quedaron sin sus hogares tras fuertes lluvias que ocasionaron desborde de ríos en algunas casas que perdieron a sus familiares y que fueron arrastradas por las corrientes. Estábamos uno al otro, solo le decíamos, ¿cómo estás? ¿Estás vivo? ¿Estás bien? ¿Ve a ver ahí? ¿Cómo haces? ¿Cómo te ayudas? Porque nosotros también, mire, con el agua está acá y nadie lo socorrió aquí. Es una situación difícil a la hora de que se vino después de su huracán, que no lo esperábamos. A las cinco y media, que me recordé con mi familia, pues ya estábamos anegados de agua, todo el patio, salimos de la casa a la cintura de agua, subimos a un árbol de tamarindo, tuvimos a la altura de unos ocho metros. Tenemos todo y nosotros queremos que el gobierno nos reubique porque ya son tres ocasiones en las que hemos perdido nuestros enseres. Estas casas ya no son habitables porque si ustedes pueden apreciar, ahí están las paredes. Otros fallecieron en el deslave en el cerro del macizo en Matagalpa. Yo le pedí a Dios una niña, mire, ¿en qué terminó? Dos años nada más. No disfrutó nada su vida. Es que aquí vivía mi suero y ella andaba visitándolo. Yo el viernes vine y yo le dije, yo voy a venir el domingo por usted. Así como otros quedaron soterrados en minas. Los hábitats fueron diezmados debido al paso de los huracanes. El cálculo de cómo fue este daño, la magnitud y la reversibilidad del mismo no la podemos saber al día de hoy. Es muy importante entender que una situación de riego como la crean los huracanes, únicamente se vuelve un peligro o un daño ambiental cuando hay factores externos que hacen que los bosques no sean resilientes. ¿Qué quiero decir con esto? Los bosques por cientos de miles de años han recibido huracanes o millones de años, no es la primera vez. Lo que cambia ahora es que al ver menos cobertura boscosa densa, como la masa boscosa se ha venido disminuyendo, eso aumenta los efectos sobre el bosque de los huracanes, lo cual hace que el daño sea mayor. Tras esa situación de la emergencia, la Asamblea Nacional aprobó 11 préstamos internacionales que representó para Nicaragua un desembolso de 784.8 millones de dólares. Entre los acreedores están el BESIE, el Banco Mundial, el FMI, entre otras. Por ser el PMA el organismo que genera confianza para las comunidades en ser canalizado, pues la ayuda en términos de alimentación sobre todo, va a permitir que tenga una información más ajustada a la realidad de las necesidades y también los reclamos que hay de parte de las comunidades que a veces encuentran con una situación que se excluye. Durante el 2020, la libertad de prensa en Nicaragua enfrentó varios ataques que tenían como objetivo callar la voz de importantes medios de comunicación y periodistas independientes del país. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió el 11 de septiembre de 2020, cuando la DGI ordenó un primer embargo contra Nicavisión S.A. Canal 12. La acción judicial congeló las cuentas bancarias de esta televisora y los bienes personales de su propietario, Mariano Valle Peters. El argumento de la DGI es un supuesto reparo fiscal contra la empresa. El juez Luden Martí Quiroz García, juez tercero de ejecución y embargos del municipio de Managua, a realizar un embargo sobre los bienes de nuestra empresa Nicavisión S.A. por 21 millones de Córdoba a solicitud de la Dirección General de Ingresos, DGI, representada por la Procuradora Auxiliar de Finanzas, Marlen Isabel Ramírez Laguna, producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de impuestos sobre la renta de los años 2011-2012 y 2012-2013. Actuando de manera excesiva e ilegal, el juez embargó además la totalidad de los bienes personales de nuestro administrador, Mariano Valle Peters. El ataque estatal contra Canal 12 continuó el 1 de octubre cuando la televisora fue notificada de otro embargo por un valor de 7 millones de Córdobas, algo que también fue rechazado por la empresa. Yo toda mi vida he sido una persona honesta, honorable, nadie me puede decir nada, yo siempre he practicado lo que enseñó mi papá y mi mamá, y sobre ese punto es que el canal ha crecido. Ese reparo que nos hicieron es injusto y arbitrario, no debemos nada, nada, nada. Nosotros nos hacen un reparo en el 2012 y hasta ahora, ocho años después, vienen a tratar de quitarnos el canal, no nos equivoquemos. Ahora, yo quiero hacer estas preguntas, me quieren confiscar de nuevo, si esa es la intención, ok, está bien, que lo hagan. A finales de ese mismo mes, el 29 de octubre, una nueva notificación llegó a las oficinas de este medio de comunicación, esta vez para informar de un tercer embargo ordenado por un juez laboral tras la demanda de un expresentador de noticias. El abogado defensor de Canal 12 alertó durante el mes de noviembre una posible confiscación de los bienes de la televisora debido al rechazo de pruebas que evidencian la ilegalidad que se comete contra esta empresa de comunicaciones. Posiblemente, pues, van a ser objeto de peritaje los bienes embargados y van a ser subastados, con lo cual la familia va a ser descojada de sus bienes de una manera ilegal, injusta, realmente que prácticamente confiscados, porque son procesos que se basan en obligaciones inexigibles, totalmente fraudulentas. Los embargos fueron ejecutados en el primer juicio. Una vez acumulados los dos juicios, entonces esos embargos van a responder por las dos reclamaciones, la una de 21 millones y la otra de 8 millones. Indudablemente que hemos recurrido de apelación en el primer caso y vamos a recurrir contra la sentencia que se dictó ayer también de apelación. A la fecha, los procesos judiciales contra esta televisora aún se mantienen, pero también permanece el compromiso editorial del medio de comunicación por informar de manera objetiva, profesional y pluralista. Por otro lado, durante el mes de diciembre, las autoridades de Nicaragua ejecutaron acciones de confiscación contra las propiedades del periodista Carlos Fernando Chamorro y el canal 100% Noticias. Otra de las acciones emprendidas contra la libertad de prensa en Nicaragua fue la judicialización de los periodistas Calúa Salazar y David Quintana, acusados por supuestas calumnias tras realizar trabajos periodísticos críticos a la gestión estatal. Calúa fue condenada y Quintana aún continúa en juicio. El 2020 también fue para la Iglesia Católica un año muy difícil, primero por los constantes ataques del gobierno contra el clero y la conferencia episcopal. De hecho, este ha sido el costo que ha pagado la Iglesia por apoyar al pueblo en su demanda de justicia, libertad y democracia para Nicaragua. El hecho más evidente de la intolerancia estatal fue el atentado terrorista en contra de la Capilla de la Sangre de Cristo, ocurrido en la Catedral de Managua. Para muchos de nosotros era como punto de referencia la imagen de la Sangre de Cristo en nuestra fe. Y como el Papa Francisco dijo, miren el crucifijo. Y yo, si tú recordarás, en las procesiones que hacíamos en Semana Santa, al final yo le decía a la gente, miren a la Sangre de Cristo. En un momento de silencio, miren la Sangre de Cristo. O sea, porque 300 años de esa presencia de la Sangre de Cristo en nuestra arquidiócesis es fortaleza de fe, tal de que platicando con uno de los técnicos de Guatemala, que va a venir lo más pronto posible para darnos algunos consejos sobre la imagen, él decía, hay que recuperarla porque ella lleva e invita a la fe. Y creo que eso es lo que estamos nosotros, que aún la tenemos ahí en pie. Hemos querido poner esa verja para evitar que la gente se acerque. Espero que mantenga siempre la fe. O sea, fue un duro golpe para nosotros y con relación a las críticas que se nos hacen, pues es parte de la vida de la Iglesia. Y en el Evangelio siempre sale esta frase, rezar por aquellos que nos injurian, por aquellos que nos injurian. Es parte de la Iglesia. El mismo Santo Padre a veces ha atacado, ha comprendido. Y pienso que es parte de la historia de la Iglesia, pero también nosotros seguimos adelante porque nosotros no buscamos un poder temporal, sino anunciamos el reino de Dios que tiene el corazón de cada gente. Y como he dicho en muchas ocasiones, a lo mejor uno humanamente se siente golpeado, pero también espiritualmente sigue adelante porque la fuerza nuestra es la oración. Y cuando alguien nos dice algo, lo primero es orar, ¿ves? Orar por los que nos persiguen, orar por los que nos injurian, orar por aquellos que piensan que no nos comprendemos, ¿ves? Así que la Iglesia sigue adelante y seguirá adelante y durante dos mil años, pues siempre ha vivido situaciones bien difíciles. También la Iglesia Católica en este año enfrentó el reto de la globalización debido a la pandemia de COVID-19. Las misas fueron a puertas cerradas y transmitidas por redes sociales y medios de comunicación. Nosotros pues tomamos la iniciativa en el mes de marzo a través de un mensaje de a nuestra gente, quédense en casa, ¿ves? Algunas veces se miró mal, ¿ves? Algo nosotros tomamos un testimonio de otras diócesis también, otras iglesias hermanas, en los cuales sus países habían tomado y lo primero que dijimos es evitemos actos masivos, ¿ves? Esto consistía de manera especial en nuestras procesiones, ¿ves? Estábamos en la parte de los vía cruces, nos estábamos preparando para la Semana Santa. Era un gran reto que teníamos, pero lo hicimos en ese sentido de pastores y de cuidar la vida, ¿ves? Y no implicaba porque eso trajo para nuestras parroquias toda una crisis económica, toda una crisis pastoral, porque los mismos sacerdotes al cerrar los templos, pues la crisis económica vino sobre las parroquias, pero ha sido bien interesante porque evaluando con los sacerdotes, pues siempre hubo la generosidad de nuestra gente, ¿ves? Y en la parte pastoral se tomaron muchísimas iniciativas, pues muchos de nosotros no estábamos acostumbrados al uso de las redes sociales, ¿ves? Y comenzamos a tener nuestras reuniones de Zoom, comenzamos a hacer nuestras celebraciones a través del Facebook, y yo prácticamente aquí aprendí, ¿ves? Cómo hacer las transmisiones, y yo mismo me comprime con un pedestal, ¿ves? Para poner el celular, ¿ves? Preparar el altar y todas estas cosas. Durante el 2020 también se registra la muerte de dos obispos, el primero, Monseñor David Seawick, a consecuencia de padecimientos crónicos, y Monseñor Bosco Vivas, a consecuencia del COVID-19. Casi estamos seguros que era parte de la pandemia por los síntomas que tuvo, ¿verdad? Lo tuvieron que entubar y eso fue bien duro para todos nosotros. Yo me sentí mal cuando me daban el informe de que estaba progresando, que el oxígeno ya estaba en noventa y tanto, ¿ves? Y de repente que me dicen, no, que tenemos que entubarlo, ¿ves? Eso ya me puso mal porque la experiencia que siempre que los entubaban, ¿verdad? Ya eran las cosas bien riegosas, y eso a mí me puso muy triste porque Monseñor Bosco para mí era una persona muy cercana. Cuando yo entré al seminario, él ya estaba en filosofía, y yo era uno de los niños de 14 años, y él prácticamente me inculcó fuertemente el amor a nuestra madre, la Santísima Virgen María, y sobre todo cuando íbamos nosotros aquí al santuario nuestro, y ante la Virgen, él nos ponía... Dieciocho recursos de casación hubo en este año para reos políticos, esto como última instancia legal para obtener la liberación, dijo el abogado Julio Montenegro de Defensores del Pueblo. Sobre la situación que tiene que ver con los presos políticos, es que en los últimos tres meses nosotros hemos tenido un bombardeo, después de que había como una pausa de todos los juzgados, pues a última hora todos decidieron pronunciarse con sentencia y nos ha tocado que hacer muchos recursos de apelación y muchos recursos de casación. Aproximadamente en estos tres últimos meses hemos hecho dieciocho recursos de casación y aproximadamente unos seis recursos de apelación. Otros los tenemos en estado de fallo que no nos han notificado sentencia y otros procesos están abiertos en continuación de juicio oral y público. El doctor Montenegro se refirió a personas encontradas no culpables. Sobre la situación de personas que hayan sido consideradas no culpables, pues efectivamente hubo un híbrido en el caso del suscrito con el caso de Lázaro Rivas Pérez en la ciudad de Corte. El abogado denunció también algunas anomalías durante las audiencias y juicios de presos políticos. Tenemos esa situación extraña, los híbridos que teníamos en un primer momento, era casi siempre cerrar las puertas con llave, se mantiene eso, se enllaban las puertas. Otra de las situaciones es que nos revisan doblemente los bolsos, cuando vamos a ingresar nos piden apagar los teléfonos. Nosotros somos los que no podemos utilizarlo porque luego otros miembros del sistema sí están utilizando esos medios, pues salvo en algunas raras excepciones que los jueces tratan de ser aparentemente igualitarios con las partes. Otra de las situaciones, ha variado un tanto la situación de las dinámicas en cuanto a la presentación de los testigos, como decía, pues lo último que se ha visto es la situación del caso de Cristian David Méndez Machado, quien fue detenido en la frontera y donde ha habido una dinámica de prácticamente todos los testigos que han pasado de hacerlos declarar a través de videoconferencias, donde nosotros no podemos siquiera objetar las preguntas y si la objetamos, el juez parece pues no escucharnos cuando lo estamos objetando. El pasado 18 de diciembre hubo liberación de más de mil reos, entre ellos unos cuantos reos políticos como Juana López Alemán, Margarito García y Justo Rodríguez. El Comité Proliberación de Presas y Presos Políticos de Nicaragua reportó a mediados de diciembre del 2020, 114 reos de conciencia, puesto que de los 118 que habían, cuatro fueron liberados. El Comité de Presas y Presos Políticos de Nicaragua ha trabajado todo el año 2020 en lo que es las denuncias públicas, tanto nacionales como internacionales, de los presos políticos y de los familiares responsables. Hasta la fecha de hoy, diciembre del 2020, se presentó lista oficial con 118 presos políticos, de los cuales se logró la liberación el 18 de diciembre de cuatro presos políticos que salió en un bloque de mil indultos del sistema penitenciario. De estos cuatro tenemos a Alexander Rafael Martínez López, a Margarito de la Cruz García, Juana Estela López Alemán, Justo Esmilio Rodríguez López. Este último ustedes saben que fue fuertemente desatendido por por médicos dentro del sistema, el cual estaba internado en el hospital Lenín Fonseca y pues con la gracia de Dios se dio la libertad de él, hubo cambio de medida y se encuentra siempre internado pero ya no está bajo custodia. El máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano describió las garantías constitucionales y el debido proceso que se han violentado en este 2020, el cual crean un clima de inestabilidad de Nicaragua, dijo el abogado. Con ello está culminando un año en el cual las violaciones a las garantías constitucionales, las violaciones a la garantía del debido proceso han estado a la orden del día. Es decir, hay una queja generalizada de los defensores, de los defensores de las personas sometidas a que tienen una característica o un origen de carácter político, de que no se les ha brindado a los acusados la garantía que nuestra constitución establece y que nuestro ordenamiento jurídico establece para este tipo de casos. Son quejas de muchas características y de muchas maneras en las cuales ha operado esa vulneración de los derechos y las garantías constitucionales. Retardación de justicia, acusaciones sobre delitos no cometidos, plazos alargados, pruebas que no se reciben aun cuando son pertinentes para el proceso, condenas fundamentadas en pruebas muy forzadas, débiles, contradictorias en la mayoría de los casos. Han habido vulneraciones a esa garantía que constituye sin duda alguna abuso de autoridad y que constituyen a la larga, constituyen o fomentan un clima de inestabilidad para el desarrollo del país. Es decir, en cualquier país del mundo, donde la justicia no marcha correctamente, es un país que no es favorable. El Producto Interno Bruto de Nicaragua decrecerá al cierre de este año en 5.5% a consecuencia de la pandemia y la crisis que vive el país desde el 2018, dijo el economista Welvin Romero. El Fondo Monetario y el Banco Mundial se pusieron de acuerdo en que la caída del PIB, estas son cifras de octubre, que las mantienen todavía en sus páginas, el PIB va a caer 5.5% este año. Es decir, se va a incrementar en más de un punto porcentual con respecto a lo que cayó el año pasado, consecuencia del COVID y de la acumulación de problemas que tiene Nicaragua. Lo que todavía es una enorme incógnita es lo que va a pasar con el año que viene. El problema es que todavía no se puede predecir qué es lo que va a pasar con el COVID, qué es lo que va a pasar en la economía mundial con el tema del COVID. Estamos viendo que los europeos, por ejemplo, están tendiendo a volver a generar cuarentenas obligatorias. En Estados Unidos no se ha podido controlar ni siquiera mínimamente el problema del COVID. Esto lógicamente afecta el comercio internacional y por consiguiente afecta el desempeño de la economía de Nicaragua. Welvin Romero dijo también que el 2021, el cual será un año electoral, significará una caída de la producción. Otro de los temas que no se considera en el debate que hay sobre la economía es que el año que viene es un año electoral. En un mes ya estamos en un año electoral y normalmente, históricamente, en los años electorales significa caída de la producción. La actividad económica se reduce porque hay mucha incertidumbre de los agentes económicos sobre lo que va a suceder. En este 2020, en cuanto a las exportaciones de Zona Franca, hubo un decrecimiento de hasta un 30%, asegura Guillermo Jacobi de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN. Mira, las exportaciones en el 2020 estuvieron variadas. Por un lado, en el régimen definitivo o en el régimen de Zona, y en el régimen de Zona Franca fueron encontradas, dado que en el régimen de Zona Franca bajaron las exportaciones y en el régimen definitivo, en términos monetarios, subieron. Si bien es cierto que tuvimos una disminución en el régimen definitivo o lo que se conoce como el régimen tradicional del 1.4% negativo en lo que es volumen, debido a que hubo un aumento general en los precios de los productos que nosotros exportamos, entonces tuvo un comportamiento positivo en términos de valor, pero no así en Zona Franca, que durante la época fuerte de la pandemia inclusive llegó a bajar casi hasta el 30%. Pero este año vamos a cerrar en negativo en Zona Franca y en positivo en el régimen tradicional. En general, yo diría que vamos a cerrar aproximadamente como un 10% negativo en general en lo que son las exportaciones totales de Nicaragua. Jacobi también dijo que las reformas tributarias deben ser analizadas y posiblemente anuladas para el próximo año. Mira, las reformas tributarias definitivamente tienen que ser analizadas. Si se pueden ser anuladas, pues aún mejor. Es decir, algunos de nosotros interpusimos ante las cortes demandas para que se anulen esas reformas, porque lo que está sucediendo es que si bien es cierto que se está exportando más, el exportador está ganando menos. Y cuando el exportador gana menos, entonces sucede algo que es importante. Deja de invertir. ¿Por qué? Porque el dinero que vas a tener para invertir lo estás utilizando para pagar impuestos. Y los impuestos que se están pagando ahorita, las empresas simplemente no lo aguantan. En este 2020 hubo una ocupación hotelera de un 14%, cuando en el 2019 hubo un 40.79%. En cuanto a los ingresos generados para este año, hubo un 176.2 millones de dólares. Esto significa un 65% menos respecto al año 2019, dijo Lucy Valenti en el informe anual sobre este rubro. Podemos decir que los resultados del año 2020 dejó los siguientes resultados en la industria turística nacional. Una ocupación hotelera anual del 14%. En el 2019 esa ocupación fue del 40.79%. Eso significó un menos 36% con respecto al año 2019 y un menos 65% con respecto al año 2017. En cuanto a las ventas en restaurantes, cerraremos este año 2020 con un menos 30% en ventas en comparación con el año 2019. Lo que comparado con el año 2017, que fue el mejor año antes de iniciar la crisis, representa un menos 45%. En cuanto a los ingresos generados por turismo, estamos proyectando un ingreso por concepto de turismo de 176.2 millones de dólares. Eso representa un menos 65.8% con respecto al año 2019 y un menos 68% con respecto a lo que se había proyectado para este año 2020, antes de la pandemia. Este 2020 ha sido uno de los años que el gobierno de Nicaragua más ha creado y aprobado leyes que en años anteriores se aprobaron alrededor de unas 15 leyes, de las cuales unas 10 han sido más criticadas, entre las que se destacan la ley de agentes extranjeros ciberdelitos, la fitosanitaria, la de rótulos. Aún falta por aprobar la depresión perpetua que está previsto que sea la primera en aprobarse en el 2021. Porque este año aprobamos 13 digestos jurídicos. Hasta el 2014 solo teníamos uno. Tenemos a la fecha desde el 2016, del 2017, perdón, a la fecha tenemos 19 digestos jurídicos aprobados. A la reforma constitucional que abre las posibilidades porque va a aprobarse en la siguiente legislatura y es la primera que vamos a aprobar. Abre las posibilidades de la prisión perpetua para todos aquellos crímenes, en lo referente a la protección del medio ambiente y el cambio climático, ahí aprobamos seis normas. Eje 3, restitución de los derechos del pueblo nicaragüense, ahí aprobamos 26 normas. Restituciones del Estado, aprobamos 17 normas. Consistió en oponernos firmemente en contra de las leyes que van o están en contra de los derechos constitucionales y humanos de nuestro pueblo nicaragüense. Entre ellas, las que llaman de agentes extranjeros, también hemos realizado nuestros votos confirmando la aprobación de los más de 1.300 millones de dólares que el Estado nicaragüense ha suscrito con los organismos multilaterales y últimamente los 300 millones que se derivan de los 50 millones para la atención directa a los damnificados de nuestros hermanos caribeños en el Caribe Norte como en el Caribe Sur. La bancada lamentablemente se fraccionó porque 11 de sus integrantes votaron con la bancada legislativa del Frente Sandinista para destituir a María Fernanda. Nosotros iniciamos este periodo legislativo del 2017 muy anuente, con buenas decisiones, con cosas que dijimos desde el principio, que todo lo que llegase a favorecer al pueblo nicaragüense pues nosotros vamos a estar anuente en nuestro voto en verde, sin embargo pues hoy vemos cada día más pues que no ha sido muy fructífero pues la situación dedicada a la parte social del pueblo nicaragüense, más que persecuciones dadas y repito, dadas las circunstancias que sucedió a partir del 18 de abril del año 2018. A última hora y cuando ya estaban de vacaciones, aprobaron la Ley de Defensa de los Derechos del Puebla a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Es una aberración jurídica, simple y llanamente la prepotencia, el fanatismo les corroe la inteligencia a los proponentes de esta iniciativa o el servilismo, no operan solos, tienen ayudantes y estos ayudantes en esta iniciativa denotan que son tremendos infractores de la ley y no les importa lo que pueda venir. De tal forma que esa iniciativa puede ser recurrida porque la Honorable Corte también ya ha fallado en varias ocasiones. El contenido de la ley tiene aspectos que son positivos para una nación en el sentido que nosotros no podemos votar por una persona que ha sido terrorista, que ha promovido golpes de Estado, eso aparece en la legislación de muchas naciones, esa es la parte positiva. Pero ¿cuál es la parte negativa? Que sentimos que va a haber, se va a coartar, ¿verdad? Para muchas personas la libertad de poder ejercer y tener su derecho a participar como candidato en elecciones populares o en esta elección popular. De tal suerte que esa parte nosotros la sentimos que va a traer problema al país y que va a haber mayor presión internacional. Por esa razón decidimos no votar a favor. En temas políticos, la oposición en Nicaragua dejó mucho que desear durante el 2020. La principal demanda de la población fue la unidad de las fuerzas opositoras, una misión que le quedó grande a la Alianza Cívica, la Unidad Nacional y los partidos políticos. El 25 de junio de 2020 hubo un intento de unidad en la plataforma que se llamó Coalición Nacional. Hubo bailes, festejos, pero poco tiempo después hubo problemas a lo interno de esa agrupación. Este ha sido un esfuerzo conjunto que ha durado y ha tomado muchísimos meses. Es un esfuerzo en el cual diferentes actores que provenimos de diferentes sectores y con diferentes puntos de vista nos hemos unido por Nicaragua. En este momento, tal cual ya lo mencionaba mi antecesor Medardo Mairena, este es el momento de unirse por Nicaragua. Es el momento de poner a un lado los intereses. Es un momento para reflexionar. El 26 de octubre del 2020 la Alianza Cívica decepcionó a muchos tras el anuncio de su salida de la coalición. Alegaron, entre otras cosas, vicios de algunos grupos y dijeron que continuarían buscando por su lado la unidad de la oposición. Y lo hemos dicho en repetidas ocasiones de que aquí no puede haber una sola opción, pero la unidad en este momento ha quedado inconclusa. ¿Por qué? Porque la forma de trabajo ha sido una que se ha mostrado burocrática, se ha mostrado pesada, se ha mostrado infuncional. Entonces, tenemos que buscar una nueva forma de encontrar esta unidad entre todas las fuerzas opositoras. No nos creemos nosotros, los ungidos, Noel, en ser los únicos en esta lucha. Tenemos que unirnos todos y hemos sido categóricos, pero seguir haciendo lo mismo y buscando la unión como lo hemos venido haciendo, ha mostrado los resultados que ha tenido y tenemos que, por lo tanto, buscar nuevas formas de encontrar esa unión que está buscando el pueblo nicaragüense, una unión política, práctica. Llamamos a todo el pueblo de Nicaragua a que no se dejen confundir por los aires de división disfrazada de unidad con dignidad. Que repiten los que han abandonado la coalición y desnaturalizado el verdadero rol de la alianza cívica, como un mensaje demagogo y populista, que pretende engañarnos con juegos de palabras. ¿Cómo vamos a unir si estamos dividiendo? El primero de diciembre de este año, debido a las pugnas internas en el PLC, esa agrupación fue expulsada de la coalición nacional. El argumento fue el estrecho vínculo y evidente renovación del pacto con el FSLN. En cuanto al Partido Ciudadanos por la Libertad, es la única organización opositora que se ha mantenido al margen de estos intentos por la unificación de las fuerzas democráticas. Desde un principio, sus directivos dejaron claro que no iban a formar parte de la coalición nacional. El 27 de enero del 2020 se conocía la noticia del fallecimiento de la estrella del baloncesto Kobe Bryant a sus 41 años, su hija Gianna, de 13, y junto a ellos siete personas más cuando se dirigían en helicóptero a la academia de baloncesto Mamba, donde su hija jugaba y él era entrenador. Según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, a las 10 hora local de Calabazas, California, una llamada avisó de la caída de un helicóptero. El accidente que habría acabado sin supervivientes fue confirmado por diversos medios estadounidenses. Y por respeto a ese proceso no vamos a ofrecer la identificación de nadie que pereció en este accidente muy trágico. Y como fue accidente mortal, entonces nosotros hacemos investigaciones de accidentes aéreos, pero cuando ya son mortales, hay víctimas, entonces se convierte en una investigación federal. A medida que se conocían más datos sobre el suceso, los mensajes de asombro comenzaron a ser reemplazados por palabras de dolor, pésame y consternación. Kobe Bryant, que se retiró en 2016 después de una carrera deportiva de 20 años en Los Ángeles Lakers, ganó cinco veces el anillo de la NBA con su equipo y dos oros olímpicos con la selección de Estados Unidos. Las muestras de dolor y condolencias no se hicieron esperar a través de las redes sociales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, jugadores de básquetbol, de fútbol, deportistas, cronistas deportivos, famosos y sus fans llenaban la internet con mensajes e imágenes de él. En el Staples Center en Los Ángeles se llevó a cabo la celebración de la vida, la ceremonia oficial en honor a Kobe Bryant y su hija Diana, con la que Los Ángeles Lakers, su familia y casi 20 mil asistentes, le rindieron un último tributo al exjugador de la NBA. Su esposa Vanessa Bryant fue una de las primeras en tomar la palabra. Gracias a todos por estar aquí. Los amo a todos. Gracias por los mensajes y el amor a mi familia de todos lados del mundo. Kobe y yo hemos estado juntos desde que era 17 y medio años. Fue su primera mujer, su primera amor, su esposa, su mejor amigo, su confidante y su protector. Fue el maravilloso maravilloso. Kobe Bryant fue sepultado el 7 de febrero junto a su hija en una ceremonia privada. George Floyd, de 46 años, murió el 25 de mayo en Minneapolis, Estados Unidos, cuando durante casi ocho minutos el policía Derek Chauvin presionó con su rodilla la nuca del hombre e ignoró sus súplicas de piedad hasta matarlo. Con el lema, no puedo respirar, en alusión a las palabras de Floyd antes de morir, manifestantes en contra del racismo y la violencia policial se echaron a las calles en varias ciudades, como Minneapolis, Nueva York y Los Ángeles. También se registraron saqueos a varios locales y violentos disturbios durante las movilizaciones. Un joven de 19 años muerto en Detroit, según la policía, después de que alguien abriera fuego desde una furgoneta contra de un grupo de manifestantes, un guardia de seguridad abatido en Oakland, saqueos en Portland y declaración del estado de emergencia, cortes de autopistas en Milwaukee, centenares de detenidos y coches de policía ardiendo en Nueva York, unos 500 arrestados en Los Ángeles. Este era el balance en una noche durante las intensas jornadas de protesta que se vivieron en todo Estados Unidos. Mientras cientos de personas continuaban las protestas, el 4 de junio se desarrolló en Minneapolis el primer funeral de una serie de tres servicios fúnebres previstos. Los homenajes estuvieron presididos por el líder de derechos civiles, el reverendo Al Sharpton, quien aseguró que es hora que la comunidad afroamericana reclame que les quiten la rodilla del cuello, en alusión a la forma en que murió Floyd cuando un policía le cortó la respiración hasta fallecer por asfixia, según una autopsia independiente ordenada por la familia. Éramos los más ingeniosos, a pesar de las escuelas sin casi recursos en las que estudiábamos, pero tenías la rodilla en el cuello. Podíamos dirigir empresas sin tener que echarnos a la calle, pero tenías la rodilla en el cuello. Con inteligencia y creatividad, podíamos lograr cualquier cosa, pero no conseguíamos quitarnos la rodilla del cuello. Los restos del afroamericano fueron dirigidos al Houston Memorial Gardens, el cementerio en el que fue sepultado en Texas. Diego Armando Maradona, el que para muchos fue el mejor futbolista de todos los tiempos, falleció a los 60 años de un paro cardiorespiratorio el pasado 25 de noviembre, cuando se recuperaba en una residencia privada de una cirugía, donde se le retiró un hematoma del cerebro. El dolor por la pérdida del ícono del fútbol se sintió en las calles y en la interminable lista de futbolistas, técnicos y artistas que compartían su congoja a través de entrevistas y publicaciones en redes sociales. También llegó hasta las máximas esferas del poder. El presidente del país, Alberto Fernández, un ferviente amante del fútbol, anunció que suspendió sus tareas y decretó tres días de duelo nacional. El jueves 26 de noviembre, los restos del astro del fútbol fueron llevados a la Casa Rosada en Buenos Aires. Para que sus seguidores le dieran el último adiós, cientos de personas hicieron largas filas para poder pasar cerca del ataúd. Hasta que se generaron disturbios, los hinchas se enfrentaron con la policía y la gente comenzó a saltar las vallas y rejas. Desde el tiempo previsto, el cortejo trasladó el féretro del futbolista argentino de la sede del gobierno hacia un cementerio de la localidad de Bellavista, en Buenos Aires. Su seguidor continuaron despidiendo a su ídolo en las calles, en una ceremonia privada donde asistieron solo sus familiares y amigos más cercanos. Los restos de Maradona fueron sepultados junto a la tumba de sus padres. Al pasar la semana, la Fiscalía General de San Isidro consideró necesario solicitar allanamientos en el domicilio y consultorio del médico Leopoldo Luque, médico de cabecera del futbolista. Las autoridades investigaron un posible homicidio involuntario tras las irregularidades en la internación domiciliaria de Maradona. Por su parte, el médico aseguraba que no hizo nada incorrecto, que le alargó la vida y se la mejoró hasta su último día. Además, afirmó que Diego odiaba a los médicos y psicólogos, que era un paciente complicado ya que no acataba las recomendaciones. De acuerdo con diversos medios, además del hematoma, Maradona atravesaba por una severa depresión, sumado a una recaída en su adicción por el alcohol. El 2020 también fue un año histórico para los Estados Unidos, porque se celebraron las elecciones con mayor participación en la historia del país, pero también fueron las elecciones que generaron más expectativas a nivel mundial en los últimos tiempos. En medio de la pandemia del COVID-19, los Estados Unidos se preparaban para elegir a su nuevo presidente. Los demócratas eligieron a Joe Biden como su candidato, mientras los republicanos confiaban en el actual mandatario Donald Trump. Los temas centrales de esta elección incluyeron el impacto de la pandemia de COVID-19, la cual ha golpeado duramente el país, protestas por abuso policial hacia afroamericanos y la ley del cuido de salud a bajo precio conocido como Obamacare. Las elecciones se llevaron a cabo el 3 de noviembre, aunque ya habían votos anticipados. El 7 de noviembre, cuatro días después de las elecciones, la fórmula demócrata entre Joe Biden y Kamala Harris fue anunciada como virtual ganadora, a la espera de los cómputos finales y posterior ratificación. Por su parte, el candidato republicano y actual presidente Donald Trump insistía en un fraude electoral masivo, asegurando que habían ganado en estados claves. Dichas acusaciones fueron desestimadas ya que no encontraron pruebas del fraude, según el Consejo Gubernamental Electoral. Además, calificaron las elecciones como las más seguras de la historia de los Estados Unidos. El 24 de noviembre, según el cómputo, Joe Biden logró obtener una suma de más de 80 millones de votos, sobrepasando a Donald Trump por más de 6 millones de votos, convirtiéndose así en el candidato presidencial más votado en la historia de Estados Unidos. El 14 de diciembre, el Colegio Electoral ratificó la victoria del demócrata Joe Biden, con 306 votos frente a 232 que obtuvo Donald Trump. Esta elección también rompió récords en participación, ya que ambos candidatos obtuvieron más de 70 millones de votos. El 14 de diciembre, el 1 de diciembre, el 1 de diciembre, el 1 de diciembre, el 1 de diciembre, CC por Antarctica Films Argentina